Cosas allí en su archivo No se acuerde del año pasado Usted me hizo esto y eso Y hace tantos años Usted se acuerda lo que me hizo Y aún se lo digo a la gente Lo que la gente le está haciendo Pero el amor no mantiene ningún archivo de los malos El amor no mantiene archivo de los males Si usted perdona Si usted perdona Entonces usted debe olvidar Cualquier cosa Que alguien le haya hecho Y usted le perdonó Decimos que le hemos perdonado Un hombre de Dios O una mujer de Dios Tiene la sufrida Las cosas más Tremendas entre nosotros Pero restaurar a alguien Que ha caído en algún área de pecado Miramos alrededor y discutimos Y decimos ¿Sabe lo que hizo fulano? Eso es amor ¿Por qué está manteniendo un archivo acerca de él? ¿Sabe lo que hizo la hermana tal? ¿Se puede imaginar? Mira que ella hizo eso y eso y eso con alguien Así que la hermana hizo esto ¿Por qué mantenemos archivos? Y cuando la gente viene a nosotros Caminamos así No lo saludamos como solíamos Le saludamos así Y le damos la mano así Y la dejamos solo Porque lo juzgamos Y en nuestro corazón Tenemos Pensamos que Pensamos que somos más santos que él Pero yo quiero decirle algo Usted solo es lo que es Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Debemos amar Bendito el nombre de Jesús La Biblia dice Si un hermano Es hallado en alguna falta Debemos ir donde él con espíritu de mansedumbre En amor Para restaurarlo Porque solo el amor Puede olvidar Lo que usted me hizo O lo que usted hizo a alguien más Pero realmente no tiene el verdadero amor Si hago bien Todo el mundo me alaba Si el Espíritu está sobre usted Todo el mundo lo alaba Pero no deje que el diablo lo toque Porque venga con una cosa inmunda Eso me recuerda a la ley Yo no quiero vivir bajo la ley Gracias a Dios por Cristo Algunos de nosotros Queremos ir a la ley otra vez Pero yo no quiero ir a la ley Quiero vivir por la gracia Porque Cristo nos lo dio ¿Cuántos pueden alabar al Señor? La mujer con el flujo de sangre El viejo pacto No había amor Todo lo que tenía de dar reglas La mujer con el flujo de sangre Ella estaba enferma Ella tiene un flujo de sangre Y cada vez Ella no puede ir a la casa de nadie Porque de acuerdo a la ley Si usted tuviera esa condición Si eso era por siete días Tenía que estar lejos de la gente por siete días Pero ella estaba con un flujo por doce años Así que ella tenía que estar lejos por doce años ¿Me está oyendo cuidadosamente? Ahora si ella hubiera venido al culto Bajo la ley Los fariseos dirían Quedan cuidado Porque si la tocan Ustedes serán inmundos Y no la dejen venir a su casa Porque si ella se sienta allá Eso será inmundo también Así que manténgase lejos Pero gracias a Dios por Cristo Cuando ella no podía tocar a nadie No podía tocar a nadie No podía tocar a nadie No podía tocar aún el mueble Pero pudo tocar el borde del manto de Jesús Cuando usted no puede tocar a alguien Gracias a Dios que usted sí puede tocar a Jesús Porque Jesús es amor Jesús es amor Jesús es amor María Magdalena Ella viene a la mesa de Simón La Biblia dice Simón el leproso Así que Jesús Dice Simón el leproso Jesús tenía que sanarlo Pero Jesús estaba a su mesa Y estaba comiendo con él La mujer viene Ella era una prostituta Y ella está llorando Y tocando a Jesús El hombre religioso Simón Si este hombre De verdad fuera de Dios Él sabría a quien lo está tocando Él sabría a quien lo está tocando Jesús dijo Simón Yo sé que esta mujer La conoce Sus pecados son muchos Pero la he perdonado Lo que yo estoy tratando de mostrarte Es que ella no podía tocar a Simón Pero ella sí podía tocar a Jesús Muchas veces Usted no puede tocar a la gente Pero Dios dice Cualquiera que venga a Él Nunca lo echa afuera Así cuando no podamos tocar a la gente Todavía usted puede tocar a Dios Porque Él es amor Pero yo oro hoy Que comencemos a amar Como Dios ama Amor de verdad Amor de verdad Amor es por fe Debe ser soltado Usted no puede mantener la fe Amarrada, guardada en su corazón De otra manera la fe estaría muerta Usted debe actuar en fe Para que pueda soltarse Así es el amor Usted no puede mantener el amor Solo su corazón Usted debe expresarlo Dios está tan lleno de amor Pero cómo puede el amor Verse si Él se sienta en el cielo Y solamente lleno de amor Así que hizo un objeto Él hizo a usted y a mí Para que Él pudiera manifestar ese amor a nosotros Porque Él tiene todo ese amor en Él Así que lo hizo a usted y a mí Para poder manifestar ese amor Y hoy Somos objeto de ese amor Y Él quiere que nosotros Compartamos su amor con el mundo Así que podamos llenar Y experimentar Y que ellos experimenten también el amor de Dios ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén Gloria a Dios Vamos a Galatas 5 Gloria a Jesús Si usted ama a alguien Usted no le va a recordar sus maldades Usted no le va a hablar de sus pecados Lo que ha sido perdonado Ha sido olvidado Lo que es perdonado Es olvidado Algunas personas te perdonan Pero usted no puede acercársele más Déjame preguntarle una pregunta